¿Por qué dicen que Antonio Pedro y Pedro Infante son la misma persona? ¡Claudio Arturo Vlogs! Misterios y más ¿En qué se fundamentan? ¿En qué se basan? ¿De dónde salió esta cuestión? ¿De dónde nació? ¿Por qué a la gente de buenas a primeras se le ocurrió este pensamiento? Pues bien amigos, vamos hoy a hacer un breve análisis de este video del amigo Cuco Leiva, un video donde interpreta esta bella melodía Pedro Infante y Antonio Pedro. Pero vamos a ir viendo detenidamente por qué la gente creía que Antonio Pedro era Pedro Infante. Pero antes de iniciar con este video de programa, los invito a que me regalen un like para que YouTube recomiende este video a más personas. ¡Bienvenidos, hermanos del misterio! Así es amigos, miren aquí tenemos el primer video que se titula Pedro Infante a su regreso, cartas marcadas, subidos por el amigo Cuco Leiva. Vamos a ir dándonos una idea de qué es lo que estamos viendo, ¿no? Aquí vemos una de las múltiples presentaciones de Antonio Pedro. Podemos observar de manera evidente que ya se encuentra en una edad avanzada, ya no es aquel joven entusiasta, fuerte, vigoroso, pero todavía tiene energía. ¡Que viva Antonio Pedro! ¡Viva! Ok, aquí está presente amigos, ese vibrato, ¿verdad? de Pedro Infante. ¡Que me has hecho! Presente sin ninguna dificultad en Antonio Pedro. El grito, el grito característico de Pedro Infante que también tiene Antonio Pedro, aunque claro, con menos potencia. Vamos a dar los sonidos. Ok, es evidente amigos, pues, hay una gran diferencia, este, en la potencia de la voz, claro está. Está bien, bien, bien clarito, ese, ese sonsonete, ese, no sé cómo decirle, mira, vamos a ver. A cambio del dolor que me quedó. Exacto. Incluso vamos a regresar un poquito para que veas, mira, cómo es idéntico. A cambio del dolor que me quedó. Ok. Amigos, la voz es prácticamente idéntica, tienen la misma tesitura, la misma escucha. Exactamente, pero estamos hablando de un individuo joven y un individuo anciano, claramente anciano, que, amigo, por más que le busquemos, ni los grandes cantantes más famosos han podido conservar esa potencia. Por ejemplo, Pavarotti, todos conocemos a Pavarotti cantando su Nensundorma, o cantando aquella de la dona de móvile, cuando joven, una potencia enorme, cuando anciano, sus últimos conciertos prácticamente ya, pues, pues, nada que ver, ¿sí? Nada que ver, dejaba mucho que desear. Bueno, evidentemente, así pasa con las personas, ¿no? El ademán presente, ¿verdad? El ademán. A ver, vamos a regresarle aquí un poquititito, para que veas, amigo. Canción. Te escucha igual. A ver, vamos acá a este lado. Amigo, amigo, es realmente sorprendente, no tanto que sea exactamente la misma potencia, sino que, amigo, es prácticamente la misma voz, ¿sí? Date cuenta de una cosa muy interesante, mira, como todas estas personas se aproximan a Antonio Pedro, le hacen gestos, muestras de cariño, este, lo abrazan, las mujeres lo besan, este, lo saludan, le dicen cosas al oído, o sea, Antonio Pedro tenía esta atracción natural hacia el público, el público lo miraba y decía, este sujeto es Pedro Infante. Evidentemente, acá, pues, un Pedro Infante bastante joven, que, pues, incluso el tono está, pues, muy, muy, muy arriba, ¿verdad? Se nota la potencia. Con música la luna se desvela, al sol se le hace tarde para salir. Ok, se le hace tarde para salir. Ya soy, se le hace tarde para salir. Date cuenta, amigo, amiga, como la gente, el público, ni siquiera le da oportunidad de cantar abiertamente, porque están sobre de él, o sea, date cuenta de que Antonio Pedro fue un fenómeno, realmente, amigo, fue un fenómeno extraordinario, porque no era un imitador que se paraba enfrente del público y simplemente se ponía a cantar y, bueno, la gente sabía que era un imitador y hasta ahí, no, 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 Antonio Pedro, la gente lo seguía, lo buscaba, lo abrazaba, le daba muestras de afecto y él se, se desenvolvía entre la gente, date cuenta que él era más feliz caminando entre las personas que estando en el escenario. Ahí está el gritito, amigo, un grito que tú lo escuchas y luego, luego piensas en quién, en Pedro Infante. Observa cómo la gente le dice, le da mensajes al oído, a los cuales él asiente, ¿verdad?, de manera positiva. ¿Sí? A ver, de este lado. Ahí está, ahora de este lado. ¡Mucho, papá! Sí, o sea, realmente es majestuoso, es admirable, sorprendente como este individuo llamado Antonio Pedro, no hacía el menor esfuerzo, amigos, amigas, por parecerse a Pedro Infante. O sea, un imitador, tú te das cuenta, lo observas, que está en su papel y él quiere en todo momento parecerse a un Pedro Infante joven. Pero este individuo, Antonio Pedro, se mostraba bastante natural. Y no estaba interpretando a un Pedro Infante joven, sino que su interpretación, si se le puede llamar así, era de un Pedro Infante anciano. Entonces, pues date cuenta, ¿no?, la enorme diferencia. Ahí está, a ver, vamos a seguir acá. Si vamos a gozar, usted es primero. Date cuenta cómo las mujeres lo abordan, las señoras lo abordan para, pues, abrazarlo, saludarlo, darle un beso. Este personaje que se hizo querer mucho por el pueblo mexicano, que lamentablemente muchos podemos decir hoy, cómo nos hubiera gustado poder haber estado presentes en uno de sus múltiples presentaciones, de sus múltiples eventos, poder haberlo visto de manera física, para haber sentido lo que muchos debieron haber sentido al estar frente al ídolo inmortal. Ahí está, mira, incluso el caminar, ese caminadito, ¿verdad?, ese caminadito característico de Pedro Infante, producto de aquella incipiente polio que le dio a Pedro Infante, que lo dejó con un poco de desnivel al caminar, presente en Antonio Pedro. Y bueno amigos, pues así está esta cuestión, este breve análisis de esta canción que se llama Cartas Marcadas, interpretada por Antonio Pedro y también por Pedro Infante, una breve comparación, breve análisis, para que puedas observar cómo Antonio Pedro tenía la misma, la misma voz prácticamente, al cantar se escucha igual, aunque con diferente potencia, con diferentes edades evidentemente, pero está presente ahí, muy, muy, muy presente, ese vibrato, esas características propias de Pedro Infante, y se observa claramente que Antonio Pedro no hacía esfuerzos enormes por parecerse a Pedro Infante, al contrario, interpretaba muy, muy naturalmente todas sus canciones, que por cierto son las canciones del ídolo de Guamuchil, no cantaba ninguna otra canción diferente, entonces, pues aquí tenemos a este individuo, amigos, amigas, que más que un impostor o un fraude, un imitador, pareciera ser evidentemente el verdadero Pedro Infante. Y muchos, muchos amigos, así lo han señalado, muchos investigadores, entonces, bueno, amigos, amigas, queríamos analizar este video del amigo Cuco Leiva, este video que pues ya pasó bastante tiempo, considerable, desde que fue grabado, pero bueno, pues aún, aún sigue el misterio, todavía el día de hoy, en pleno año 2021, sigue el misterio de, del gran Antonio Pedro. Y bueno, pues amigos, si el video te gustó, te invito a que me regales un like, para que YouTube recomiende este video a más personas. Suscríbete a este canal, cada día somos más, estamos creciendo, esto es Claudio Arturo Vlogs, Misterios y Más, un canal especializado, pues en los misterios, en estos momentos estamos ahondando, ahondando, investigando sobre el gran misterio de Antonio Pedro, ¿verdad? Entonces, pues vamos a, a seguir, vamos a seguir investigando, a ver hasta dónde nos lleva este camino de Antonio Pedro Infante. Bueno amigos, pues yo me despido, no sin antes recordarles que el misterio está a la vuelta de la esquina. Bye. ¡Suscríbete al canal!